Existe cierta complicidad, una suerte de armonía entre estas dos agrupaciones corales. Una desde Colombia y la otra bien sin fueguera, defienden por igual el empaste de voces y la amplia variedad de la música latinoamericana. Para nosotros ha sido lo máximo, lo hemos disfrutado a plenitud y ha sido una inyección en nuestras venas, porque nuestros países tienen muchísimas cosas en común en cuanto a la cultura musical, ritmos, y hemos aprendido mucho de ellos de cómo usar el cuerpo para ser parte de la percusión vocal y emplearlo en las obras que interpretan. Este concierto a dos manos sucedió en la sala Enrique Caruso del Palacio Ferrer y tuvo sus orígenes en el encuentro de ambos coros durante el festival Cora Habana recientemente concluido. La maestra Hany tuvo la displicencia de llamarnos y de contactarse con nosotros también, de recibirnos, y realmente fue supremamente enriquecedor. Las voces de ellos son maravillosas, la música de ustedes es maravillosa, la música es coral y el movimiento coral acá es supremamente grande, entonces fue muy enriquecedor para nosotros y nos alimenta mucho, aprendemos mucho, y ya verán los frutos en el futuro de nuestro grupo. Cuando la música es buena y se interpreta con tal emoción, los momentos se vuelven únicos e irrepetibles. Cantores de Cienfuegos y Cinenómine envolvieron a su público en una tarde mágica donde el arte fue el mejor protagonista. Claudia Martínez Bueno y Anai González, Notisur.